¡Aaah! Vamos a entrar ya chicos A la liga Pokémon Tengo la medalla tierra chaval Puedo entrar para adentro Novos buenísimos Calle de la victoria No puedo pasar Igual no puedo pasar Porque no tengo lo de mover piedras Hay un botón Hay un botón Parece que está muy pesado ¿Quieres usar empuje? Sí, quiero usar empuje Así que lo tengo Pensaba que no lo tenía Salí y puedo empujar esto para que desplazar bloques Vale, vale, vale Pensaba que no lo tenía Ah no, pues le pego para allá Pum vale Y otra, 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 otra Y... Pum vale Pon ahí encima Buenísima Oh, clic Vale, he encendido algo Pensaba que no tenía el empuje Ah mira, se ha abierto la puerta Buenísima Mami, estamos en un super sitio Super secreto Hay rocas en todos los sitios Por aquí, por aquí, por aquí Aquí puedo pegarle también una castaña a esto ¿No? ¿Puedo pegarle castaña a este? Sí, sí Dale, dale castaña Dale castaña Dale otra Dale otra Ah, no puedo empujar más No, no puedo empujar más Vale, pues no puedo ir por ahí Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Vale, vale Igual me he equivocado Yo no tenía que empujar por ahí Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí No, no ¡Hola! Qué bonito No quiero pelear contigo No quiero pelear contigo Quiero ir a pelear con los señores de las peleas Una por aquí Otra por allá No, no Me he pelear aquí Y para allá Y pierdo una bola, ¿no? He perdido una bola Tienes la hoja Hola, tienes la hoja Tienes la hoja Tienes la hoja Al bolsillo Y de aquí ¿Este qué hago? No puedo empujarla más No puedo estirarla, ¿eh? He perdido una bola, chicos Ah, tenía que haber saltado No, no sé qué tenía que haber hecho, ¿eh? He perdido una bolita Vale, vale, vamos por aquí ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Señor Gravler! ¡Señor bola! ¡Señor bola! ¡De piedra rocosa gigante! ¡No me haga esto! Vale, vamos a escribar aquí A este pequeño luchador ¡Oh! Esta sí que... Esta llegué a pelearla Esta no la puedo esquivar ¡Oh! Mis facultades, GG Me pregunto si eres lo bastante fuerte para mí ¡Claro que soy fuerte, chavala! ¡Claro que soy fuerte! Pero no quiero ir a pelear contigo Quiero pelear en la liga Pokémon De nada, guay, Noemi ¡Oh, Noemi! ¡Hola! ¡Vaya botas más guapas llevas! ¡Uh! ¡Kangastan! ¡Oh! ¡Kangastan! Me he enfrentado alguna vez ya Algunos... ¡Buah! Es que... Pero tengo los Pokémon tocadísimos, ¿no? Vamos a pegar con Andasali Un poquito con un poco de drenaje guapo Porque los tengo tocados, ¿eh? Vale, no le queda mucho Pero me cura Me cura la vida a tope Vale, este vamos a... A quemarlo, ¿no? Quizás tenía que haberme... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Menuda castaña Menuda castaña Pega el Kangastan Eh... Si lo quemamos, ¿qué le pasa? Vale, el quemado le quita más, ¿eh? Pero cuando me pegue otra de esas Me deja listo, ¿eh? O sea, enfado Pero ¿por qué se enfada? No, no te enfades ¡Kangastan! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La de embestida La de embestida Que lo voy a dejar muy tocado, ¿eh? Aunque igual él... Igual él me... Igual me he elegido ahora, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque me pega otro enfado de estos Mira, ¡pah! ¡Buah! Sale y queda tocadísima, ¿eh? Vale, no pasa nada Vale, eh... Hace una cosa Sale, vamos a cargarnos a este Del tirón Vamos a cargarnos a este del tirón Sin gastar mucha... Vamos a gastar la umbrozona Que creo que es lo que menos Va a servirnos en estos combates Y se va... Ah, se va a su casa Se va solo Se va solo a su casa, chicos Se va solo a su casa Por las quemaduras ¡Buenísima! Que pongan la punta de penita Tocan la punta de penita Se había usado un... Había fallado, claro Si no había nadie ahí Vale, a venasaur ¿Quieres cambiar? No, quiero seguir luchando Pero me quiero tomarme una poción Quiero tomarme una poción Yo no sé por qué he entrado aquí Vale, eh... Acordaros, eh Planta, fuego Planta, fuego Planta, fuego Eh... Poción máxima Usar Sale Usar Poción máxima Vale, buenísima A ver lo que tienes Hazme lo que quieras Venasaur Vale, recupero PS Estoy a tope Se me afecta con unas castañolas Rayo solar, eh Uh, mira, mira, mira ¡Hola! Cuidado, eh Uh, muy bueno Rayo solar Y te quemo Te quemo, chaval Flare embestida ¡Pah! Y te vas casi de una A la lobby Buena, 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 buena Y te vas quemando Uy, cuidado, eh Mira, 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 mira Un rayo de luz ¡Pah! ¡Hola! ¡Ostras! Ataque fuerte ese, eh Es un ataque fuerte, eh Pasa que ya lo tengo, ¿no? Ahora ya de una me lo llevo, ¿no? Pero... Pero madre mía, eh Madre mía Menos mal Bueno, si llega a esquivar ahora este Me liquida, eh El rayo cósmico ese que ha hecho Es fuertísimo Ven, ahora está Está, está, está Debilitado Bien, 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 bien Este que va a ganar dos puntos de experiencia Tauru Guay no me ha perdido Vale, adiós Tauru Guay no me ha perdido Si yo no quiero estar contigo Quiero luchar contra el alto mando ¡El alto mando! A ver si lo entiendes Quiero luchar contra la chica del Lapras Eh, eh, eh Vale, vamos por aquí Otro que habrá que pelearlo, ¿no? Esta ya no puedo moverla, ¿no? No puedo moverla No puedo moverla No puedo mojarla más No puedo mojarla más Espera, espera, espera Vamos a tomarnos algo Bolsa de sali, por favor Tómate algo Tómate algo Porque estás un poco mareada Eh, botiquín, botiquín, botiquín Tómate una poción máxima Menos mal que he comprado un montón, ¿eh? Vale, está a tope Ah, podría revivir también a estos, ¿no? Eh, no, claro Podría más que no podarle Porque hay que revivirlo, ¿no? Hay que revivirlo A este tío Hay que revivirlo Revivite, revivivete, revivivite Revivincio Vamos a revivirte Buenísima Vale, no, no, no Vamos a revivirte Buenísima Me ha disfrutado muy bien Por eso os estoy reviviendo Ahora vamos a ver Pociones máximas Poción máxima Usar una para ti Buenísima Tómatela toda Vale, me metela toda Un buen vaso de cola, ¿no? Poción máxima Usar Vale, tómate tu vaso Y también tu buen vasito De leche con cereales Y te pones a tope Vale, 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 vale Y... Eh... ¿Aquí puedo darle ya a sali? No, aquí no puedo darle ¿Aquí puedo darle o qué? No, no puedo, ¿no? O sea, aquí no tengo lo de la velocidad No, no lo tengo aquí No, no, no No está aquí, claro No está aquí Tiene sentido Tiene sentido Todo el sentido Del mundo Vale, pues nada Este hay que pelearlo, chicos Por aquí no puedo pasar Ah, sí, sí, sí ¿Puedo pasar sin pelear? Buenísima Oh, vale, 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 vale Justo se ha girado el tío Justo se ha girado Para que yo pudiera pasar Muchas gracias, señor... Eh... Señor detective de las cavernas Vale, estamos aquí Uy, ese es de alto mando ya, ¿no? Ese tiene que ser de alto mando, ¿no? Vale, vamos a pegarle a esta piedra Para... ¿Cómo es lo que es? Madre mía Menudo, menudo, menudo onix Más grande Ese vamos a verle por aquí Cuidado porque si mueves una piedra más Luego ya no puedes volver atrás, ¿eh? Y... ¡Pum, vale! Y se abre, se abre, se abre La puerta esa de ahí ¡Oh! Yo creo que con este tío voy a tener que pelear, ¿eh? Yo creo que este tío no puede esquivarlo, ¿eh? Vale, la piedra equivocada que había desaparecido Y eso como lo pongo Ahí no puedo pasar, ¿no? No, no puedo pasar No pasa nada, no pasa nada Estudito ha percibido una presencia misteriosa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con este tío ¿Puedo pasar? No, me ha pillado ¡Me ha pillado! Te viene haciendo, me ha quedado Al alto mando, ¿verdad? ¿Estás de alto mando o no? Es que no sé si es de alto mando, ¿eh? Con ese peinado que me lleva Malabarista, modesto te desa... Ah, no, es un malabarista modesto Ah, es modesto, vale, vale Eres muy modesto, o sea Hipno, hipno... ¡Uaaaa! ¡Que me marea! Vamos a una, chicos Voy a pasarme el juego entero con salida ¿Sabéis que soy...? Y... Vale, este es psíquico Este sí que... Umbrozona sí que le hace daño, ¿no? Vale, ves, le quita la mitad de la vida Vale, buena, 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 buena Umbrozona le quita la mitad de la vida Porque es un Pokémon del tipo psíquico Evita el movimiento Vale, buenísima, sale Pues vale, llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo a la lobby Vete, 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 chaval Vete, chaval Vete, chaval, vete, chaval Uro, que no sé cómo puedo hacer Para que recuperen los ataques, ¿eh? Golpe de cabeza, ¿eh? Cuidado, lo esquivo No puedes conmigo, tío Que no puedes, que no puedes, que no puedes conmigo Vale, eeeh... Pues ya está, hombrezona ya del tirón No pasa nada Tengo 15 Me quedan, me quedan, me quedan todavía Me quedan todavía 10 Este le da su casa Vale, súper eficaz, súper eficaz Y no... Se ha debilitado Vale, vale, vale Se va, se va, se va, se va, se va Yo quería llegar a alto mando ya Quería llegar a alto mando, chicos Dejadme en los comentarios si habéis luchado contra algo A alto mando Si es difícil Es fácil Si hay que hacerle el tirón Si podré curar a mis pokémons Antes de Antes de Eh, 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 eh Pelearme con ellos Porque de momento estoy aquí Me quedo en esta cueva Saca a Slowbro Eh, Slow, eh, bro Eh, Slow, eh, bro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Eh, Slowbro, bro Te voy a quemar, Slowbro Te voy a pegar una flare en vestida Que vas a flipar, ¿no? He flipado yo No te he quitado nada Pensaba que te iba a quitar un poco más Eres el logro más fuerte del mundo Pero esto te va a seguir quemando Te va a quemar Tienes una concha en el culo Que te muerde el rabo Soy el rapero Maki Maki Que ha venido a luchar Slowbro se enfrentó En un En un combate mortal Contra Sally Es un A.I.B. Que lo quería paralizar Pupa, pupa, pupa Le hizo De un golpe le quitó toda la vida Pero él se defendió Hizo psíquico y recuperó Pero a Sally no le dio Le quitó media vida Pero con él acabó Con una sola Humbro Pumbaro Papo, papo, papo Ah, soy rapero Súper bueno, ¿eh? Chicos, he hecho el rap Del combate Me gustan mucho Los rap que hay De combate De 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 Naruto, ¿eh? Son guapísimos ¿Te veían la historia? Pero guapísima Buscarlo y tú, chicos En rap de Naruto Combates No, 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 no No podemos hacer esto No podemos hacer esto Sin curar a nuestra Buena amiga Sally Ella siempre nos cuida Nosotros tenemos que cuidarla A ella Ella no gana todos los combates Por nosotros Por eso nosotros tenemos que ganar Los combates Por ella Para ella Tenerla siempre bien A tope de tope Ahí tengo caramelo Tengo un caramelo Tengo un caramelo raro Tengo caramelo raro, ¿eh? Puedo subir a Sally de nivel, ¿eh? Ojo que puedo subir a Sally de nivel, ¿eh? La subo O sea, me la juego Me la juego Tengo que subirla de nivel, chicos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Caramelo aguante Intelecto Caramelo vigor Caramelo musco Caramelo ímpetu Caramelo intelecto Caramelo aguante Caramelo ímpetu ¿Qué hace el caramelo ímpetu? ¿A quién lo sabe? Caramelo energético Para aumentar la velocidad Uy, pues lo puedo usar, ¿no? Le voy a salir La persona más fuerte, ¿no? Para que sea súper rápida Para que nadie me pueda Atacar el primero Vale, ya está Ya está, no puedo darle más Ya está Ya está, ya está Puesto a tope Vale, vale Perdón, perdón, Sally Y este se lo puedo dar también Para que esté fuerte Ah, pero esto tiene que hacerlo Con el alto mando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo estoy gastando? No, es que me vengo Me vengo arriba Me vengo arriba y lo gasto Vale, este tío Vale, vale Uy, lo he esquivado Buenísima De una esquivaliña Le he pegado, ¿eh? Uh, hola Este está fuerte, ¿eh? Está tope fuerte este tío, ¿eh? Mira, mira, mira El machoque este Está tope fuerte, ¿eh? Uy, uy, mira Mira cómo anda, ¿eh? Madre mía Qué miedo me da Vale, ahí puedo llevar Una piedra Que no la tengo Hay una piedra por aquí No la tengo Para abrir eso, ¿eh? Aquí hay un circense ¿De dónde puedo sacar La piedra para abrir aquello? Pequitos puños, ¿no? Hay un botón allí Que no puedo abrirlo Uy, 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 uy No, me he visto, me he visto Me he visto, me he visto Me he visto que había un botón Y estoy buscando la piedra La piedra de la victoria Pero si aquí nadie gana Y todo el rato gano yo Uy, malabarista Grau Grau Uy, este es de Barcelona, ¿eh? Oh, ha sacado un malabarista Grau Y ha vengado Te ayudan tú Uy, muy bien Mr. Mine Ojo con Mr. Mine, ¿eh? Mr. Mine de tipo psíquico Ppsíquico nivel 46 Le pego una hombrozona Que lo dejo del revés Este ya ha quitado bastante vida, ¿eh? Bueno, pues no le ha quitado tanta ¿Eh? Me sale de dinero más, ¿eh? Vale, vale, vale Mr. Mine usa rayo Rayo cósmico espiritual Ataques físicos, ¿vale? Pues no pasa nada Yo te pego otra hombrozona Que te quito otra vez casi media vida Y en tres hombrozonas Te tengo en la lobby Y ya está Y ya solo podrá sacar a otro Pps, 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 pps Vale Bueno, me ha dado, me ha dado bastante Igual debería hacer un papel en laje Para curarme un poco, ¿no? Hay suerte, le quita vida o no Vale, pues sí Se va a la lobby Y recupero la mitad de lo que le he quitado Eso me ha dejado con casi toda mi vida Al completo, chicos Casi toda mi vida Al completo Mr. Mineo se ha Se ha debilitado Oh Se ha mareado el payasete Se ha mareado el payas Que ha dado su nivel 45 Muy buena Ya no sé qué ponerle nombres, chicos Acordaros, tengo que ponerle nombres Que no me acuerdo nunca, ¿eh? A la cazam, no, no quiero cambiar A la cazam A la cazam Este sí que es psíquico puro, ¿no? Esto es, a ver En teoría, los ataques sombríos Esos hay que darles bastante a estos tíos O sea, psíquico Mira, mira, mira ¡Fua! ¡Hola! Me ha quitado un montón Joder, espero quitarle yo también un montón, ¿eh? Si no me va a dejar listo, ¿eh? A ver Vale, 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 vale Buena, 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 buena Vale, para la siguiente me tomo una poción Y le pego otro No Sí, me tomo una poción Porque si no me va Si no me va a derretir, ¿eh? Me va a derretir el tío este, ¿eh? Vale, poción máxima Me la llevo A Sally Sally, ponte a tope Pam, 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 pam Espero antes de la liga De la liga Pokémon Enfrentarme al alto mando Espero poder curar mis Pokémon Recuperar todos los ataques Y todas las cosas, ¿eh? Uso otra vez psíquico Vale, me quita bastante Pero, eh... Creo que puedo con él Creo que puedo con él, ¿no? Ahora ya está Solo me queda un toque, ¿no? Un toque, un toquecito Un toquecito, un toquecito mágico Vale, he visto el movimiento Menos mal Si no, me liquidaba Y... Pusa un Breozona ¡Pum, vale! Igual debería ir a ver Al tío aquel De aquella casa De aquel sitio de curar Que me daba más ataques Para... Para... Para Sally, ¿eh? Pero es que no sé Si eran ataques más buenos Más malos que los que tengo No eran... No eran... No lo sé No me dejaste en los comentarios Y no lo supe hacer No lo hice Así que os dejo... Os dejo ahí De... 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 Chicos Si voy a cambiarle o no Los ataques a Sally Para enfrentarme al alto mando ¿Vale? Y si... ¿Y dónde es? Porque ya no me acuerdo Hace mucho tiempo que lo di Al tío malabarista ese Vale, dame la bola a esta ¡Uh! Mira, mira, mira Machop ¡Uh! ¡Fuerza bruta! ¡Uh! ¡Fuerza bruta! Buenísima, ¿eh? ¿Fuerza bruta? ¿Es que está sucia O es que es muy fuerte? Muy fuerte Este lo he esquivado Vale, hay una escalera Que no he subido, ¿eh? Pero yo quería Buscar un sitio Con una piedra de estas Para... Para llevar allí Porque hay un sitio Para llevar una piedra Pero no la tengo Aquí Igual tiene que caer de arriba Ah, igual tiene que caer de arriba, ¿no? Vale, 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 vale Igual es eso, ¿eh? ¡Uh! Graveler ¡Hola, señor Graveler! Aparte ese... ¡No! ¡Aparte ese señor Graveler! ¡Aparte ese señor! ¡No se quede en el quieto En el medio ¡Ya, pues! ¡Ya, quítate, güey! ¡Ya se fue! Vale, ahora estoy por la escalera Igual, escalera y hacia atrás Y hay una piedra Que la puedo tirar por el agujero, ¿eh? Por aquí tiene que ser Por aquí tiene que ser ¡Hola! Menudo, menudo Menudo Onix Menudo Onix No, esta piedra Esta piedra va a ser Que si la tiro para allá Se va a quedar bloqueada, ¿no? Es que es de otro lado, ¿no? Cuidado, es que Es que está aquí el Onix No, 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 no Vale, vale, vale No he podido, no he podido esquivar ¡Hola! ¡Hola! ¡El mismo Chan! ¡Qué guapada! Esa es de operarla, ¿no? Es de operarla con esta ¡Ah, no! No quiere pelear esta chica No quiere pelear ¿Qué hago con esta piedra? ¿Dónde la tengo que meter? Vale No, no puedo meterla allí No, cojo esta Esta Me llevo esta Vale, ventisca He metido ventisca Cuidado, esto le hace un frío Un frío que pela, ¿eh? Con la ventisca, ¿eh? Vale, tengo que dar Aquella piedra aquí Entonces, tengo que darle Un puño para arriba Uno para arriba Uno para arriba Uno para al lado Vale Eh, otro para al lado Uno para abajo Ahora puedo meterla aquí Púmbale Púmbale Otra Otro puño Otro puño Vale, ahora tiro para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y la ¡No! Golbat Golbat malvada Siano Aquí te pegué De mi camino Apartate, boludo Apartate, boludo De mi camino Si no querés que te invita Una buena mochada Eh, eh, eh Vale, ahora sí La meto aquí Púmbale Esa que hace Clic Está abierto Uh, esa puerta Oh, una puerta Muy chula Muy bien abierta Esa puerta, eh Es el punto Porque el camino Ya ha desaparecido Estoy más perdido Que un pingüino En un garaje Aquí, ahora mismo No sé ni para dónde Tengo que ir He tirado Eso yo pensaba Que venía a tirar Otra cosa para atrás Eh, no, 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 no Vale Eh, es que esta Esta no quiero tirarla Desde aquí ¡No! Quiero tirarla Desde el otro lado Para sacarla para acá O la empujo No lo sé, eh Tengo dudas, eh Tengo dudas Si me trae un buen puño Desde aquí O si Pero es que por allí No puedo ir Para dónde voy a subir Por aquí A ver si esta tía No me ve No, me ha visto No, entrenador aguay Déjame tranquilo Entrenador aguay Déjame tranquilo No quiero velar contigo Quiero llegar al alto mando ¿Cómo se llega al alto mando? ¿Y será una ciudad O cómo será al alto mando? Tendré que salir de la cueva Hola, un Dragonite Hola, guapísimo Hola Madre mía El Dragonite es chulo, eh A ver Podría luchar O curar Es que ¿Por qué no he curado a Sally Antes de llegar aquí? Chicos ¿Por qué no me avisáis Que tengo que curar a Sally? Avisar Ponerme los comentarios No, no Me tiene Maki, Maki Cura a Sally Porque el Dragonite este Me puede dar para el pelo Vale, este es agua, ¿no? Este es fuego, ¿no? Agua, fuego Fuego, agua Agua, fuego Fuego, agua A ver qué me hace A ver qué me hace Un su dragón Ah, es claro Claro, es un dragón también, eh Claro, es agua dragón, ¿no? Agua dragón Un dragón Un dragón A ver, según me dice El Dragonite No, 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 no No ¿Pero por qué te equivocas, Maki, Maki? ¿Qué no ves? Que el ataque de agua no le hace nada Tenía que darle fuego Me he equivocado He gastado un ataque para nada Madre mía Fuso dragón otra vez Me quita otra vez Vida a tope Mirad una chicharra me mete, eh Mirad una chicharra me mete, eh Vale, luchar No, o sea Concéntrate, Maki, Maki Flaren vestida Claro Agua, fuego Vea, ahora sí El Tizia también le iría bien A lo mejor, eh No, el agua en la Tizia La machaca El fuego Tiene tres Pokémon esta tía, eh Cuidado con ella, eh Cuidado con ella porque tiene tres Pokémon, eh O sea Que me puede poner en problemas Serios problemas, eh Me puede poner en serios problemas, eh Vale Más fuego Más fuego Contra el agua Fuego Fuego ¡Pum! ¡Vale! Vale, está aún una Flaren vestida más Pulso dragón Tendré que curarme luego al siguiente Pokémon de ella, eh De ella, eh Porque si no me va, me va a, 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 a chicharra y va, eh Me voy a dejar a Sally tocanísima Vale, Sally Vale, dale, dale, dale Flaren vestida, embestizada y mandala a su casa Vale ¡Adiós! ¡Dragon Air! ¡Dragon Air! ¡Dragon Air! ¡Dragon! ¡Dragon Air! ¡Dragon Air! ¡Dragon Aéreo! ¡Aéreo Dragón! ¡Aéreo Dragón! ¡Dragon Air! ¡Uh! ¡Dragon Air! ¡Ajanzada a Wimbley Puff! ¿Quieres cambiar? No, no quiero cambiar No, 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 no No te equivoques No te equivoques No quiero cambiar Es mi estrategia Mi estrategia y estoy todo a una, chavales ¡Todo a una! Vamos a, 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 a darle a, a, a Sally Una buena poción Recupera la vida a tope Y a este tío vamos a pegarle una buena electropución Para que sepa quién manda a qué Pues a castañuelas Usa psíquico ¡Humbrezona! Y a los psíquicos les hace buen dañito No, pues no le ha hecho nada, no le ha hecho nada de daño Me he vuelto a equivocar ¡Brillo mágico! ¡Brillo mágico! Bueno, por mi me ha quitado un montón Vapodreneo y al menos algo recupero Vapodrenea, vamos Vamos a vapodrenear Bueno, algo recupero, vale, pues me ha quitado bastante Igual puedo seguir recuperando Es que a veces, yo hay ataques que no son los buenos Y luego no son los buenos, no sé por qué ¡Brillo mágico! ¡Oh! Es una super polipocket de brillo mágico Vapodrenaje recupero otra vez vida Otra vez un poquito de vida Vamos allá a recuperar vida A recuperar vida ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Le, le, le, le! ¡Brillo mágico! ¡Brillo mágico! Y me quita vida Y yo le quito a ella ¿Qué pasa? Me está añadiendo Adiós Chiquilipú Recupero vida Y me queda otro Pokémon ¡Esto se ha debilitado! Vale, 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 vale Luego me quedará enfenderme a todo el altos bandos No sé cuántos son Son cinco o seis altos bandos No lo sé Son un montón Vale, vamos allá Quiero cambiar No, no quiero cambiar Estoy a toque Y mochan Y mochan me lo... bolsador a tope, ¿no? bolsador a tope, ¿no? vamos a recuperar un poquito de vida que luego te voy a enseñar yo un par de trucos, chaval que te vas a enterar vale, bueno, recupero poca, ¿eh? recupero poca, 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 poca vida mira cómo mueve los pies, ¿eh? po, 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 po puño fuego a ver uh, buenísima, sal y lo esquiva reflejo en tu equipo se ha disipado vale, vale, vale luchar ¿qué vamos a hacer, Alimo-chan? ¿lo quemamos o lo paralizamos? lo paralizamos a ver por el paralizis poca bueno, no es muy efectivo tampoco, ¿eh? ya es que en Mochan este tipo lucha, ¿no? uh, no puede moverse, ¿eh? así usa puño fuego, así puede moverse, sí hola venuda castaña vale, pues vamos a probarle vamos a probarle el fueguito a ver el fueguito, a ver el fueguito a ver el fueguito que le hace el fueguito que le hace uh pero te ha quedado bastante hola, a menudo revés me ha dado oye, ¿pero de qué vas? te vas a tu casa ya, ¿no? te vas a tu casa ya, venga a tu casa ya está bien, hombre te pegas puños vete y lava los guantes que están llenos de pelos de Sally buenísima vale, adiós chica entrenadora guay te has quedado a dos velas Alejandra piripiripiri piribiripiri pripipipipipipipipipipipipipipipipipipi vale, cinco ultrabols me ha dado, eh cinco ultrabols cuidado, eh me ha dado un montón de ultrabols espera, espera espera, espera uy, mira ah, claro mira, mira mira el Sally echa fuego por encima claro, se está quemando claro, claro, claro hola, queda guay, eh no sé si quitárselo, eh no sé si quitárselo vale, por aquí se ha abierto la puerta a esta por aquí se ha abierto la puerta a esta ay, 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 ay no, 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 no no quiero pelar no quiero pelar me cojo plátano, y vamos a colar a Sally por si acaso no sé si va a haber pelea aquí, o no va a haber pelea aquí chicos, no sé si va a haber pelea o no va a haber pelea Sally te va a dar un no, ha sido todo no, un anti ¿dónde está? ¿no tengo? ¿no tengo para el fuego? anti quemar, está aquí, está aquí, pero no lo veía vale, un anti quemar para Sally buenísima, y una unas buenas, unas buenas hamburguesolas para Sally, para que se ponga a tope, por si acaso debemos volver a pelear aquí con esta gente vale, de momento, yo no quiero, aquí no me ve, ¿no? si me ha visto, pero si estaba súper lejos si estaba casi fuera de pantalla, oye, pero si le daba anti quemar a Sally, ¿no? porque sigue en fuego, en fuego hecho nada, porque sigue ahí en fuego, en fuego achosa si le daba un anti quemar, ¿no? uh, Carolina uh, trátame bien Jinx, uh, vale chicos, creo que con este comparte vamos a dejar el episodio ¿por qué? porque esto se pone complicado no llego nunca al alto mando uh, umbrozona para Jinx creo que le va a hacer bastante daño umbrozona ¡papón, vale! pues sí, le ha hecho bastante daño aquí todo el entrado de estos tienen tres pokémons cada uno, ¿eh? los tienen fuertes, ¿eh? pero ya no me quedan muchos no me queda mucho, ¿eh? oh, un beso el beso es de la Willy vale, me he dormido me he quedado frito escuchar umbrozona me quedan solo tres, ¿eh? o sea, dos ahora, ¿eh? no, me he dormido ¿en serio? ¿en serio? ¿me va a liquidar o qué? me puede dar un despertar a Sally, ¿no? pero quiero pegar a este tío en umbrozona pero ¿cuántas, cuántas? ¿cuántas veces me duermo? ¿cuántos turnos? no, me va a liquidar, ¿eh? me va a liquidar, ¿eh? cuidado, ¿eh? vale, tengo que tomarme algo, chicos porque si no, me va a liquidar vale, bolsa sigo dormido tengo un despertar, ¿no? tengo despertar, eso no pero es que si le doy despertar me va, me va me va a liquidar, ¿eh? o sea, necesito ponerme poción y que Sally se despierte, por favor Sally, despiértate despiértate, Sally que ya es de día por favor Sally, cariño Sally está como unas castañeras o sea, rayo hielo o sea, me duerme, me congela ¿pero qué le pasa? voy a poder tarde, ¿no? ¿o no? ¿o sigo dormido? ¡no, hombre, no! ¿pero cómo tantos turnos durmiendo? es demasiado, ¿no? es demasiado ahora que me tengo que tomar otra, otra me tengo que poner otra, otra poción porque, porque, porque porque no lo estoy haciendo bien, ¿eh? no lo estoy haciendo bien, chicos no lo estoy haciendo bien no, eterno, 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 eterno poción máxima madre mía toda la pasta que me voy a gastar en las pociones, ¿eh? bueno, menos mal que le vendí oro al señor, ¿eh? le vendí oro al señor y eso me hizo estar un poco más atrope vale estoy listado con unas castañeras y cosas psíquico vale, no pasa nada voy a ver si me despierto si tengo que despertarme o sea, si no despierto a Sally no me voy a poder hacer nada antídoto, antiquemar despertar pero claro, un su despertar me va a pegar y me va a liquidar, ¿no? espero que Sally esquive el ataque vale, Sally usa rayo esquívalo, esquívalo, esquívalo esquívalo, esquívalo no lo ha podido esquivar, ¿eh? vale, ¿eh? ¿qué hago? le... no, le... no, 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 no tomo poción, ¿no? tomo poción chicos, ¿qué haríais vosotros? si tenéis poción no atacaríais poción, ¿eh? mirá que tenía un montón y me quedan ya solo nueve tomo poción, me juro ¿vale? al menos, al menos, al menos voy a poder sobrevivir vale, 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 vale sale, recupera saco unas castelluelas usa rayo me quita bastante vale, es que no me deja opción, ¿eh? o sea, no me deja muchas opciones todo el rato vale, vale adiós ya, hombre chinks ahora sí, ¿no? quita tu casa madre mía lo que me ha costado esta tía, ¿eh? esta bruja lilosa pero eso es una especie de bruja extraña con ese vestido y esos pinchos que tiene ahí en la falda vale, a ver qué saca ahora ha aumentado el desnudio sale gana un montón de experiencia el equipo gana puta experiencia todo el equipo pero ahora voy a sacar Arcanine uh, no, Arcanine no Arcanine te tengo, chaval Arcanine te tengo de un papo de drenaje que te voy a dejar te voy a dejar seco del tirón mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira cuidado, eh cuidado, eh cuidado, Arcanine cuidado, Arcanine que tú eres tipo fuego y yo te tiro un ataque de tipo agua, eh vale recupero vida ya puedes hacer lo que quieras, chaval ya puedes hacer lo que quieras, chaval usa evite Igneo Igneo hola evite Igneo vale, luchar va por drenaje bueno, no me quedan muchos ataques más, eh ¿hay alguna manera de recuperarnos? creo que sí, ¿no? creo que ahí tengo una cosa tengo una pero solo tengo una, ¿no? igual me la guardo, eh para ir al tomando, eh igual debería ir a algún pueblo a coger cosas, eh a ver ¿qué te queda? ¿qué te queda? ¿qué te queda? ¿Golbat? vale, Golbat vale, sí, sí seguir luchando vale, a Golbat lo electrococionamos en el aire, eh acordaros, chicos electricidad voladores no son buena compañía y fuego tampoco pero a veces el fuego me falla no sé por qué os valéisis buenísima buenísima sali sali nunca decepciona sali nunca decepciona lo dejan paralizado no puede hacerme nada y ahora sí, sí, sí que me hace, sí ataque aéreo pa, 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 pa uh, me has quitado una quinta parte de vida, eh vale adiós, chaval te vas a tu casa buenísima 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 vale, 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 chicos pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado dadle un buen like y suscribiros y hasta la próxima dejaros en los comentarios cómo va, te quedando por favor necesito saberlo no no ¡Gracias!